Estamos ahora con la segunda unidad móvil, porque a esta hora hay operativo de pescados por Semana Santa, que está muy cerca Miguel Ángel Paredes. En efecto Natalia, y tan solo a tres días de Semana Santa, se intensifican los operativos por parte de la Intendencia Municipal. Estamos con Sofía Chávez, a quien le vamos a consultar. Bueno, están observando el tema de control, manipulación, precio y peso también en la carne de pescado, acá en el Mercado Rodríguez. Sí, muy buenos días. Justamente estamos ya en la segunda semana de verificación de los productos marinos. Hemos encontrado, no obstante, la semana pasada hemos advertido a las proveedoras que deben traer con registro sanitario, que deben traer todos los productos en buena conservación. Tenemos acá una bolsa de camarones que no sabemos su procedencia, no sabemos fecha de vencimiento. Por esta razón se está observando todo este contenedor. Las recomendaciones para las amas de casa, por favor. Las, debe ser que tiene que tener un registro de Senasac, una fecha de vencimiento. Tiene que tener ustedes toda la documentación correspondiente de traslado de estos productos. Cerita, la escuchamos. Dice que con etiqueta no vale, eso van a decomisar, pero no esta mercadería, eso es lo que han dicho, ya. No, no tiene. Ya, los que tienen etiqueta lo van a decomisar, eso es lo que yo tengo entendida que ha dicho. Esto es fresco, sino que lo embolsamos así para traer, tiene que conservar, señorita, con hielo. ¿Continuarán los operativos, subintendenta? Los operativos están continuando, pero en realidad aquí la observación es que no tiene registro de Senasac, no tiene fecha de vencimiento, señor. Acá lo va a indicar en nuestro inspector también las condiciones y todas las semanas se ha hecho una constante advertencia para que ustedes puedan traer los trámites, sus documentos. Bueno, es el trabajo de esta hora de la mañana por parte de funcionarios de la subalcaldía de Jotaúma a través de la cabeza de Sofía Chávez, controlando la manipulación, el estado de la carne de pescado, el precio y también el peso, compañeros. Comenzará a vender mucho pescado en esta fecha por Semana Santa, gracias. Y hay que destacar el trabajo de la Intendencia Municipal que vela por la salud de la ciudadanía. A continuación, un sector que a usted le gusta mucho, deportes.